¡Persona! 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 Una de las simoneras caí de su canal, me veo con los compañeras que salió a la yema. Una de las simoneras caí de su canal, me veo con los compañeras que salió a la yema. Te vi pensar que estoy en la vencida, que no puedo ponerlo para aquí no se amanecía. Sé que sigue aquí, sé que sigue donde no, sé que tu marido no te quiere como yo. A mi para no vale mal, me dice no se amaneó. A mi no me importa nada que a mi mundo se murió. A mi para no vale mal, me dice no se amaneó. A mi no me importa nada que a mi mundo se amaneó. Te vi que estoy en la vencida, si no puedo ponerlo para aquí no se amanecía. Sé que sigue aquí, sé que sigue donde no, sé que tu marido no te quiere como yo. No te amo. No te amo. No te amo. No te amo. Barrio de San Juan de Dios, barrio de la San Cristina, donde corrección la loba, todita las caprinas, barrio de San Juan de Dios, barrio de la San Cristina, donde corrección la loba, todita las caprinas, que mi fecha te lo vencía, si no fuera por la lava, si no se amanecía, se me hace que sí, que sí, que sí, que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Hay complacido la loba del mar y el cargos y ánimo, continuamos, avanzamos con más de la buena música, avanzamos con más temas, con más bolitas, ánimo, avanzamos con más de los elegidos en la banda.